Bien, en todas las instituciones, en todos los organismos hay la ley, hay contradicción. Pero eso no significa que se pueda complementar el hecho de que los empresarios crean empleos, los ciudadanos necesitan empleo, el gobierno tiene que formar parte de políticas públicas, la universidad, el conocimiento, recursos humanos. Aquí tenemos que trabajar todos, el vecino Gonzalo, el vecino Luchero. Si no hubiera contradicción en el sistema económico que tenemos, pues quizás...